...dicciones nuevas en otros puntos de Madrid. Sí, vamos a ver si conseguimos actualizar el mapa y que se nos entienda perfectamente, ¿no? Porque ya son, o van a ser a partir de mañana, 18 las localidades afectadas por lo que se conoce como confinamiento perimetral. Vamos por partes. A día de hoy, esto afecta a nueve municipios. Son esos que ven ustedes ahí y son a los que les afecta el estado de alarma que ha entrado en vigor también esta semana. Es decir, son los que cumplen con los criterios que exige el Ministerio de Sanidad. Y, por tanto, vemos que afecta a Madrid Capital, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Torrejón de Ardoz, Getafe, Leganés, Móstoles y Parla. Esos son, insistimos, los confinamientos perimetrales que estarían justificados por la decisión del Gobierno Central, por la orden del Ministerio de Sanidad. Ahora bien, a partir de mañana, atención a los vecinos de los siguientes pueblos también madrileños porque se van a ver afectados por restricciones, en este caso, que toma como medida el Gobierno Autonómico de esta comunidad. Colmenar Viejo, Arganda del Rey, Coslada, Collado Villalba y San Sebastián de los Reyes. Zonas sanitarias que se van a ver afectadas, insistimos, Cristina, por esa decisión de la comunidad autónoma. Bueno, pues al borde de las restricciones en Colmenar Viejo. César Muñoz, buenas tardes.